Después vamos a actualizar un poquito algunas cosas que han estado pasando en los últimos minutos. Les tiro algunos títulos importantes. Hasta recién lo estaba escuchando a Martín Lustó, referente del radicalismo nacional, estaba hablando en América 24, y hacía algunos señalamientos que mañana pueden repicar, porque decía, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué es lo que consiguió, negoció Macri, en términos parecidos a esos lo decía, y cuando le preguntaban, bueno, qué negoció, qué sabés, entonces no lo dijo, no lo especificó, pero dijo, en algún momento nos vamos a enterar. Y ha habido algo de eso en la mayoría de los discursos, o mejor dicho, en algunos de los discursos hoy entre los oradores del Congreso. Así que es uno de los puntos. Lo que más sorprendió al gobierno hoy, según nos decían muy buenas fuentes recién, fue la definición de algunos de los diputados que responden a Marcelo Rego, el gobernador sanjuanino, porque los contaban con ellos, el gobierno y mi ley los contaba esos votos, y se dieron vuelta muy temprano, son dos votos de dos diputadas, y la conversación habría sido algo así de Orrego, como, bueno, ya les bancamos todo lo otro, esto no se los podemos bancar, porque, bueno, por el peso político y el costo político que puede tener. Y después estamos esperando novedades sobre los detenidos que hubo hoy, porque las últimas informaciones hablaban de 7 detenidos, un extranjero, un canadiense. Pero lo vamos a saludar a Lisandro, que está con nosotros. Nosotros recién me miró, creo que sé por qué, porque dijeron, la única sorpresa fue el cambio de voto de Arrieta, y estamos con uno de los diputados por Mendoza, que también cambiaron su voto. Lisandro, vuelvo a saludarte, buenas noches, gracias por acercarte hasta acá. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué la abstención en un momento? Y ahora dar el mensaje de votar en negativo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Julián. Buenas noches, chicos de aquel lado. A ver, primero, yo me abstuve oportunamente, porque lo dije siempre, no me parecía una buena ley, no estaba de acuerdo realmente con trabajar en una ley, una indexación de gastos, una indexación salarial, por muchos motivos, porque claramente el reclamo docente es absolutamente genuino, está en un año que en general todos los ingresos están cayendo en términos reales, pero este ingreso en particular, los salarios docentes, los docentes universitarios, caían algo más que el resto de los empleados públicos. Entonces, el reclamo, insisto, absolutamente genuino. Pero me parece que hay que discutir también muchos otros puntos de muchos problemas que tiene la educación universitaria y que, escondido detrás de este reclamo genuino, hay un montón de trampas, probablemente nosotros no lo vivimos, hay universidades que son modelo, la universidad, para no ser autorreferencial, la de Cuyo es una muy buena universidad, la Universidad Litoral, Tucumán, Córdoba, pero hay grandes curros, hay que decirlo con todas las letras, una universidad de Chaco Austral, insólitamente son las más beneficiadas en este presupuesto, la Universidad Jauretche, o haber creado nuevas universidades como parte del plan Platita, que hoy hay que empezar a alimentarlas con plata en este presupuesto, y eso también se indexa, ese gasto. Entonces, yo estoy en desacuerdo, insisto, no me pareció una buena ley, ahora, con el nuevo presupuesto presentado, bueno, y con esto que es el veto, que es decir, la ley o el rechazo a la ley, bueno, claramente en ese sentido, con el presupuesto y con la regla del gasto que tiene este presupuesto, fue que tome la definición de rechazar el veto hoy. O sea, el hecho de que fuese un veto, el hecho de que fuese una contrapartida, un contrapeso del presidente, una ley sancionada por el Congreso, pesó ahí. Ahora, te quiero hacer otra pregunta, recién decías de las universidades creadas en el kirchnerismo, que pueden estar bien o mal creadas, eso no implica necesariamente un curro, ¿ven un curro ahí? ¿Dónde sí lo ven? ¿Cuáles son los curros concretamente, con nombre y apellido que ustedes observan? No, a ver, vuelvo. Hay universidades que están absolutamente mal administradas, prácticamente no tienen egresados, Julián. ¿Hay universidades nuevas? Sí, se crearon cinco universidades, yo las voté de manera negativa, se crearon... Nosotros tenemos una ley, la ley de responsabilidad fiscal, que se llama la regla de fin de mandato. No podés, meses antes de irte, crear una universidad, por ejemplo, que va a condenar o que pasa a ser un gasto para alguien que llega nuevo. No podés nombrar a un empleado público los últimos seis meses antes de irte. Entonces, son errores administrativos, no necesariamente curros. Pero quiero ser claro, se crearon todas en la zona, en el Delta, o sea, la del Delta, la de Pilar, donde estaba el candidato. Bueno, Río Tercero, que es más... La Universidad de Plaza de Mayo. Y sin ninguna justificación, y yo lo dije en su momento cuando voté en contra esas universidades. Ojo que hay que... Probablemente lo que se destina a universidades, si se destinara de manera eficiente, probablemente es mucho lo que se destina en la educación en la Argentina, como nos pasa con salud, con muchas otras áreas. Entonces, nosotros no podemos eternizar ineficiencias, hay que ir a buscar eso. Y sí, claramente hay un montón de gente que vive... O sea, que no necesariamente es un salario docente, entonces estamos escondiendo en educación un gasto que no es gasto educativo. Quiero hacer dos muy breves, así los chicos también pueden preguntar. En el medio de una votación en la cual te abstuviste y la de hoy, entró el presupuesto al Congreso, sos una de las figuras en comisiones, una de las personas que está albergando esas discusiones. Se cree que este presupuesto 2025 es apenas el 50% de lo que necesitan las universidades para vivir, para subsistir el año que viene. Lo dijo en estas mismas palabras la rectora de Loncullo hace minutos en nuestro canal. ¿Esta postura tuya implica que van a dar un debate también en el presupuesto sobre este punto específico que ustedes se van a plantar y van a decir, che, con esta plata no se puede el año que viene? Sí, el pedido del Consejo Interuniversitario es de 7 billones y el presupuesto asignado es 3.8 billones. Sí, casi, apenitas arriba de la mitad. A ver, nosotros vamos a defender, y ya ayer tuvimos, de hecho, la primera reunión de presentación del presupuesto técnicamente, más allá de la presentación que hizo el presidente el 15 de septiembre, y estamos totalmente de acuerdo y vamos a abrazar la idea del resultado fiscal equilibrado. Dentro de ese resultado fiscal, creo que, y el gobierno está abierto a administrar los gastos dentro de ese resultado fiscal. Bueno, claramente esa va a ser la consigna, nosotros lo dijimos, hay una serie de impuestos que ya no corresponden, porque lo que financiaba ese impuesto, concretamente el impuesto a los combustibles, no tiene ningún sentido que va a tener un fondo donde no se va a utilizar. Pero no me queda claro cómo van a defender el financiamiento universitario del presupuesto. A ver, dentro del gasto o bajando gasto tributario, que es otra de las propuestas que hacemos nosotros, podría asignarse algún monto mayor de presupuesto. Hay que tener en cuenta, Julián, que también depende mucho las expectativas que tengas de inflación. El gobierno está trabajando con 18.8, es sumamente ambiciosa como meta, y también lo es, no ambicioso, sino un imposible terminar en 104.3 de inflación este año, mañana vamos a tener el resultado, y probablemente ya estemos en el 104 cuando queda todavía tres meses más, porque esta es la de septiembre, nos queda octubre, noviembre, diciembre, y luego si hay una mayor recaudación, va a ser una recaudación que suma esos 3.8. Chicos, los escucha el diputado Nieri. Ahora, diputado, usted habló hace un ratito de curros, de agujeros negros, entre otras cosas. ¿Incluye también a la Universidad Nacional de Cuyo en todo esto? No, a ver, vuelvo, creo, ineficiencias vas a tener siempre, ¿no? Yo considero, lo digo siempre, que en Hacienda se hace un muy buen trabajo de la provincia, y después de seis años, el día que me iba, seguía enojándome cuando encontraba algún mal gasto, y hay que seguir trabajándolo. Siempre digo, es como cuando uno revisa, ¿por qué sigo pagando por este streaming que no lo uso hace cuatro meses? Creo que no pasa cualquiera. Ahora, la Universidad Nacional de Cuyo, pero no tengo ningún lugar a duda, y lo dije recién, que es del lote de las que están bien administradas, y ahí es donde algunas veces me toca pedirle al gobierno... ¿Pero puede haber mal gastos o malos gastos? Por supuesto, te puse el ejemplo de siempre, o sea, jamás te podés rendir a que hay un gasto que puede ser mejor, que puede ser más eficiente, más eficiente, con la misma plato lograr un resultado, al menos el mismo resultado. Digo, porque lo que condenó... Ahí es donde yo muchas veces lo he dicho con el ejemplo de... Perdón. Sí, perdón. No, digo que lo que condenó hoy Alfredo Cornejo cuando hablaba en torno a las universidades o al discurso del gobierno decía, se generaliza, se mete absolutamente todo en la misma bolsa. Por eso le quería preguntar y hacer esta distinción respecto a la Universidad Nacional de Cuyo, porque sí va a quedar generalizada de todas maneras en el reparto de fondos el año que viene. Pero por supuesto, quería decirlo con el ejemplo de siempre, menos motosierra y más bisturí. Si vos estás viendo que hay una universidad que gasta mal, probablemente no tengas que asignarle un solo peso a esa universidad que gasta mal. Ahora, no podés castigar a todo el sistema. Cuando tenés un árbol infectado, tenés que procurar curarlo o talar ese árbol, pero no vayás con un bosque y no vayás por las 2.000 hectáreas que tenés de bosque por esos árboles infectados. Entonces, hay que ir puntualmente por las universidades que están mal administradas, se puso muy de moda hablar de que paguen los extranjeros. Hoy hablaba con un ex rector de la facultad de la Universidad del Litoral y hace años que pagan los extranjeros, excepto cuando hay un acuerdo con una universidad alemana y va un estudiante nuestro y viene un estudiante alemán. Entonces, eso es una posibilidad. La Universidad Nacional de Cuyo está pagando en algún programa para que los que somos egresados y tenemos voluntad podamos hacer aportes para distintos programas que puede hacer la universidad. Yo sería encantado uno de los aportantes cuando puedo. Y creo que son muchísimos los egresados que si hay claridad y trazabilidad y certeza de dónde van los fondos, estarían dispuestos a hacer aportes. Ahora, Lisandro, pensaba desde lo político, ¿con qué ilusión se van a debatir este presupuesto 2025 cuando da la sensación de que todo lo que pueda avanzar el Congreso termina en un veto presidencial? Digo, ¿desde qué lugar se paran ustedes como para poder decir, bueno, podemos llegar a dar pelea a la hora de debatir el presupuesto 2025 si cuando se votó la movilidad terminó en veto y ahora que se votó el financiamiento universitario terminó con el mismo final? Me perdí un poco la última parte, pero lo escuchaste. Básicamente, ¿cómo se plantan ante una discusión cuando saben que el presidente se viene manejando veto tras veto literalmente? No, bueno, a ver, tanto jubilaciones como, me parece que es distinto en el presupuesto que el presupuesto es un proyecto que presenta el Ejecutivo, pero básicamente respecto al presupuesto, yo tengo algunos puntos, ayer lo trabajábamos en la reunión de comisión, pero primero destaco dos puntos, un presupuesto equilibrado, parece una pavada, pero es histórico en Argentina presentar un presupuesto sin déficit fiscal y luego un presupuesto que habla casi de manera exclusiva de presupuesto, tiene 75 artículos cuando el último presupuesto que se aprobó en Argentina fue de 150 y no corresponde presentar puntos extra presupuestarios y sí se hace con esta famosa ley que es un ómnibus. O sea, optimista en ese sentido o por lo menos una mirada que apoya las formas de este presupuesto. Por supuesto. Pablo, te escuchamos. Independientemente de lo que pasó hoy de esta cirugía mayor o bisturí, digo, se perdió un poco la discusión sobre los sistemas de control que tenían, a ver si van a avanzar en esto. Digo, había un sistema de auditorías, suspendidos algunas obligaciones por Zanini en el gobierno anterior. ¿En esto se va a trabajar, se va a buscar que el Congreso se meta en mejorar por lo menos los sistemas y la transparencia del sistema del gasto universitario hacia la sociedad? Pablo, estoy de... Perdón, estoy de esa costumbre. Mira, lamentablemente el artículo 7 de la ley que hoy se vetó fijaba auditorías a las universidades. Ese artículo 7 es algo insólito, pero la libertad avanza lo votó en contra cuando tratamos esta ley en agosto. Y hoy se vetó ese artículo 7, lamentablemente. Pero por supuesto, a ver, ahí es donde primero te das cuenta, las universidades que se niegan, que resisten a las auditorías, son aquellas universidades que tienen algo que esconder. Vos si tenés la cuenta clara no tenés problema. Da medio de fiaca, es bastante complicado atravesar una auditoría, pero absolutamente... Y en la ley de presupuesto hay un artículo que ya empezó a ser conflictivo, pero establece que se exigen rendiciones en tiempo y en forma. Ya algunos empezaron a decir que ataca la autonomía. No, de ninguna manera. Si es plata que se destina para educación, vos tenés que rendir que esa plata la estás gastando en educación. Y si así no fuere, hasta incluye la posibilidad de suspensión de los giros. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. La última muy cortita. Chicos, le hago la última de mi parte al diputado Nier y ustedes cierren como quieran con alguna otra consulta. O ya, por lo que en fin, sé que estamos un poquito pasados. Le pregunto, le voy a preguntar a Nier y por algo que se viene hablando bastante, que fue una de las consignas hoy, lo viene haciendo en los últimos meses, y que hay que ver qué piensan los diputados, sobre todo los que nos representan. ¿Es un gobierno autoritario el de Javier Milei? Le pregunta. No, a ver, claramente la figura del veto era algo que estábamos desacostumbrados, pero es una opción que se plantea. Yo creo que es un gobierno que, insisto, generaliza mucho. Lo decíamos, Julián, cuando hablábamos en la previa, les toca al periodismo también, y me parece que eso es absolutamente negativo. Así como no es bueno en las universidades, no es bueno lo que nos toca a veces en la política, y bueno, me parece que el oficialismo tiene la obligación de donde ve corrupción, donde ve ensobrado, donde ve, bueno, denunciarlo, y tiene la obligación de hacerlo, pero no puede generalizar. Entonces no es autoritario. No, es un gobierno que recién empieza, es un gobierno que tiene una situación realmente muy compleja, es un gobierno de formas que a veces puede no gustar, y me incluyo muchas veces en esas formas, que no me agrada ver un presidente con esas formas muchísimas veces, cuando me toca a mí la agresión, o cuando le toca a otros sectores, como la arenga de insultar en Parque Lesama. Pero no me animaría a decir que... Démosle tiempo, es algo que recién comienza, es un gobierno con mucha debilidad legislativa, y bueno, desde el Ejecutivo ha impuesto autoridad, así claramente, ahora, autoritario, no me animaría por ahora a calificarlo así. Gracias, Lisandro. Chicos, no sé si les quedó algo por ahí, sino nosotros los dejamos seguir con el programa, que sé que aparte tenemos... Anabel Fernández Agasti, pero por sí o por no, le pregunto al diputado Nieri, ¿hay que propender al arancelamiento de la universidad, o se tiene que mantener la universidad pública? No, yo creo que se tiene que mantener la universidad pública, no era la discusión de hoy, a pesar de que se mezcló muchísimo, no hay ningún proyecto del gobierno que proponga el arancelamiento de la universidad. Ahora, figuras de algún arancelamiento extranjero, de aportes voluntarios de egresados, me parece que puede ser una alternativa, que tampoco nos tenemos que preocupar en discutir. Bien, gracias. Bueno, Juli, no sé si te queda alguna idea final. No nos queremos pasar más de tiempo, chicos. Bueno, dale. Nosotros, para cerrar alguna idea... Lisandro, si alguna idea final, pregunta Pablo, que hoy está conduciendo los hilos del programa. No, me quedé pensando... ¿Con qué cerramos? ¿Me quedé pensando en la repregunta? No, no, la repregunta... No, no, ni siquiera mía, de Agustina, digo. ¿Habilitó la charla sobre algún tipo de arancelamiento? No, no, yo creo, insisto, para mí es valiosa la universidad pública gratuita, pero aportes voluntarios, eventualmente, que uno pueda devolver. A ver, nos concentramos mucho en el extranjero que viene a estudiar a Argentina, que son muy poquitos, y creo que es muchísimo más grave el argentino que se forma y empieza a trabajar afuera, y ¿por qué no? Y yo conozco, insisto, yo estaría dispuesto a un aporte para determinados programas, para becas, uno después empieza a trabajar y tiene la posibilidad de alguna devolución a la universidad, y con trazabilidad, y muchos amigos que pudieron hacer doctorados, que trabajan muy bien afuera, tanto con un arancelamiento, con clases, que están dispuestos, agradecidos, y dispuestos a una devolución al sistema universitario. Lisandro, muchísimas gracias.